Como elegimos a Jorge, ¿no? Como animador y presentador. Una sola corrección, ¿no? ¿Dónde está Jorge? ¿Ya se fue? Lo ha presentado el senador Basualdo. Y yo creo que hay que darle un aplauso como el futuro gobernador. Y hablando del candidato gobernador, tengo que disculparlo al candidato vicegobernador, Enrique Conti, que también pedí un aplauso que le va a llegar. Que no sirva, me lo hace saber, porque Roberto lo está haciendo caminar el doble de lo que pensaba y que él hace, así que se ha resfriado, así que no ha podido concurrir por un tema de estado gripal. Pero bueno, por supuesto que parte de este plan tiene que ver, como lo decía Jorge en la presentación, aquí no hay una cuestión de una persona ni de un equipo técnico, y nosotros solo es de actuar que fundamos hace 10 años un partido para gobernar la capital. O sea, hay un montón de gente que ha ido colaborando a lo largo de estos 10 años, con Roberto y su equipo de gente, lo hemos profundizado, lo hemos mejorado, y lo mismo con el bloqueismo y tanto independiente que Enrique Conti también acompaña. Y sobre todo con los vecinos. Digo, aquí no hay improvisación. Estos 10 años nos han servido para ir mejorando, aprendiendo, y desde ahí eso se ha ido transformando en esta hoja de ruta. No pretende ni ser tampoco con exclusivo ni un plan de gobierno cerrado. Es el indicativo de lo que nos va a marcar a nosotros como plan de gobierno. ¿Por qué digo como hoja de ruta y que los vecinos lo hemos ido interactuando? Porque es con cada elección que pasaba. Yo fui candidato dos veces a Intendente. Y Roberto, su primer amor en la ciudad, que también fue candidato a Intendente, como Enrique que lo fue. Digo, cada elección que pasaba, nosotros, junto a Juan y a Marianela y al resto de los que estamos, no bajábamos los brazos y seguíamos caminando los barrios, yendo a cada rincón de los casi 30 kilómetros cuadrados que tiene esta ciudad, a preguntarle al vecino qué creía prioritario, qué es lo que necesitaba y sentía que había que hacer. Así fue como este plan de gobierno fue desarrollándose hoy. Queremos que ustedes lo sepan y que a través de los medios que nos ayuden a difundir lo que es la página www.rodolfocolombo.com.ar que no solamente van a poder informarse de esta hoja de ruta, sino que también van a poder interactuar, van a poder mejorar, criticar, dar opiniones, y con algo que para nosotros es muy importante, que es en el punto de ciudades modernas, con el Smart City, que pronunció más o menos Jorge, pero bueno, lo vamos a dejar pasar. Smart City. Desde ahí, esa página Mejorando Mi Ciudad, que entrando a Rodolfo Colombo, ustedes pueden cliquearla e ir directamente a Mejorando Mi Ciudad, es una manera de gestionar portales eficientes y transparentes, como tiene que ser una ciudad moderna, es a partir de estas nuevas maneras de gobernar y gestionar. Va a haber un intendente, pero va a haber 109.000 vecinos de la capital que van a poder gobernar con el intendente a través de esta página Mejorando Mi Ciudad, más allá de los mecanismos normales, que es la participación, la descentralización. Nosotros queremos llenar la capital de CPC, de lugares donde el municipio llegue al lado del vecino del barrio. Para empezar va a haber uno en Desamparado, en Concepción y en Trinidad, pero queremos llegar a que las uniones vecinales sean el nexo con el vecino, que puedan cobrar, que puedan dejarse un porcentaje de esa cobranza. Así que digo, todo esto va a ser los mecanismos naturales, pero lo moderno hay que aprovecharlo. Esa página de Mejorando Mi Ciudad tiene que ver con esta modernidad. Ustedes, desde su teléfono inteligente o de una computadora, nos van a poder plantear el problema mayor que sea. Sea un animal herido, sea un árbol caído, la basura que no se levantó, que tanta tenemos en esta ciudad. Así que bueno, nos parecía que a la campaña, como nos había pedido el Papa y el asobispado, le faltaba propuesta. Nos encantaría, si bien es claro que el gobierno municipal tiene su realidad en gestión de hace 8 años, así que esa es la manera de mostrarnos su ciudad que quieren, pero nos encantaría que nos muestren su plan de gobierno. Nosotros aquí estamos dando el primer puntapié de lo que más allá de hechos aislados, que hemos ido contándoles a partir de antes de las PASO, como era el Polo Tecnológico, el Centro Deportivo Municipal, donde hoy está el Matadero, y tantas otras propuestas concretas que hemos ido dando, el tema del tránsito, la seguridad, que para nosotros es un tema fundamental. Si me permiten una parte del tema de la seguridad, la seguridad tiene que ver con lo que ahí hemos planteado de gozado, si bien la responsabilidad directa no es del intendente, nosotros sentimos que el vecino de la capital, uno de los temas que prioriza es la inseguridad. ¿Qué vamos a hacer si llegamos a la intendencia? La responsabilidad va a seguir siendo provincial, pero nosotros pretendemos ser el intendente de la seguridad. No le vamos a escapar a la responsabilidad de hacernos cargo de lo que hoy el vecino nos está diciendo, que es su principal preocupación. Vamos a generar la Guardia Urbana Municipal, las alarmas comunitarias en todos los barrios de capital como lo hicimos en el 2007, en Patricio San Juanina, en Villa del Carril, vamos a mejorar la luminaria, el cerramiento de baldío, lo clásico y lo básico que tiene que hacer el intendente. Pero vamos a avanzar poniendo en funciones la ordenancia 10.713, que crea el Consejo Vecinal de Seguridad, que desde enero del 2013 tendría que estar en gestión y nunca se puso en funciones, nunca. Que con el intendente, los concejales, el jefe de la regional, de la capital, la gendarmería, la federal y las instituciones intermedias que estudian los temas de seguridad. Por lo menos van a ir llevando un diagnóstico y viendo qué se puede ir solucionando y desde ahí gestionándolo. Así que digo, esto como término general es un poco desordenado, pero queremos que nos acompañen en entrar a la página, aprovechenla, interactuemos, juguemos con Mejorando Mi Ciudad para cualquier problema, no esperemos al día de diciembre a que lleguemos a la intendencia. Desde ahora, desde ahora vayan planteándonos problemas, cuéntenle a sus vecinos, a sus amigos, que hay una página en donde usted puede plantearnos su problema y nosotros a través de Juan, de Gustavo, de Gonzalo, de Guido, de Miguel Gay, de Silvia, de todos aquellos que nos representan, vamos desde ahora, viendo cómo podemos ir solucionándolos. Así que la idea era, como les dije, nos parecía que el vecino, así como el 9 de agosto, nos puso en una grilla de partida a quienes eligen parte del oficialismo y quienes eligieron como alternativa. Hoy lo que hay que hablar es de propuestas, de plan de gobierno, no propuestas sacadas de internet o improvisadas. Esto que yo les digo de estos 10 años de trabajo en conjunto y en equipo, han sido presentados en más de 700 proyectos de ordenanza a lo largo de estos 10 años, de los distintos bloques nuestros. Esto habla de que aquí no hay algo para quedar bien ahora en campaña, no hay improvisación, no hay guitarrero de los políticos. Hay mucho laburo hecho para que esto se concrete en mejor calidad de vida de los vecinos de capital, que es por lo cual, con Roberto, con Enrique, con María Nela, con todos los que estamos acá, sentimos que estamos en política. Si la democracia es lo político y si llegamos a la función, no mejoramos la calidad de vida de la gente, ¿para qué diablos queremos hacer política? Así que, desde ahí, simplemente, agradecerles la presencia, de los representantes de millones vecinales, de, bueno, a todos los que nos acompañaron que están en las fiestas, por supuesto que es un lujo con la fortaleza que salimos a caminar. Cómo no me siento ganador, miren con quienes estamos caminando día a día, pero le agradezco a los centros de jubilados que han venido, que hemos elegido ayer la reina, por ejemplo, Juan Cufré, que están por ahí, y otros más, así que les agradezco muchísimo. A la unión de vecinales, presentes, a la asociación de jubilados que también han venido a acompañarnos, a los jóvenes radicales que nos acompañan, que yo también me he pedido un aplauso y me encanta que el radicalismo esté presente hoy en la presentación. Hay instituciones intermedias de todo tipo, así que yo les agradezco. Y decirles que aprovechemos estas herramientas que hoy la tecnología nos permite, me parece que no se puede gobernar, algunos de las viejas políticas quieren seguir gobernando sin transparencia, sin portales, de eficiencia y transparencia, como hablamos siempre con Gualdino, porque es desde ahí donde vos podés ser controlado, desde ahí donde se evita la corrupción y desde ahí la gestión es más eficiente. No hay municipio moderno en el mundo que hoy nos hable de estas herramientas para el uso de la gestión. Digo, no para hoy plantearlo en campaña, sino lo utilicemos y lo aprovechemos. Es el vecino con el internet que vamos a planificar qué ciudad queremos. Si queremos una ciudad parche o queremos una ciudad en donde la vamos a ir definiendo con esa planificación y esa participación ciudadana que Jorge y la página nos mostraban. Esa participación ciudadana que se va a determinar en acuerdo en la decisión en que queremos una ciudad. Con más shopping, con más espacios verdes, con el cuidado de nuestros animales, con más peatonales, pero que la definamos. Que nadie y nunca más se defina detrás de un escritorio y que alguien crea que tiene la posibilidad de decidir por todos nosotros y más por los vecinos de la capital. Ya por fin, la prensa, hay algunos, si se quieren, estamos para responder preguntas con Roberto y Marianela. Esta es Rosario, que me hace correr y por eso ahora me da calor. está mi familia también presente, así que un gusto. Bueno, un gusto, no podría hacer nada. Yo agradecerle, como le dije recién, la presencia, que motivemos a que estas páginas se aprovechen, que motivemos y a la prensa le digo que le digan a los demás candidatos, sobre todo a los oficialismos, que también nos muestre su plan de gobierno y que utilicen las tecnologías para mejorar la gestión y que no le tengan miedo a los controles ciudadanos de los vecinos, que transparentemos de qué alfiler hasta cuál es la gran obra que se visita vía online. Esto todo está en la página. Digo, esta es la manera de gestionar, esta es la manera de que vamos a gestionar la capital y que Roberto y Enrique van a gestionar en la provincia y cada municipio que esté en manos nuestras, así lo va a hacer como lo viene haciendo Marcelo Reo desde Santa Lucía. No es casual que estemos acá en la Biblioteca Franklin. Para nosotros es un honor y para manera también que el padre lo ha presidido varias veces, pero digo cuando lo lógico y lo normal quizás y más de la vieja política es hacer este tipo de presentaciones con bombo y olor a choripán. No está mal, nos encantan los bombos y nos encanta el olor a choripán y comernos un choripán. Pero queríamos un acto distinto, que saliera lo convencional, porque la ciudad que tenemos que reconstruir, que como se reconstruyó después del terremoto el 44 y hoy la tenemos que volver a reconstruir por la designa y el abandono de un municipio que no está presente en donde el vecino necesita con seguridad, con el orden del tránsito, con volver a tener la competencia material que le corresponde a la orgullo y a la dignidad de un municipio de primera como es la capital para ordenar el tránsito como para examinar su código de planeamiento urbano con los espacios verdes definidos, con los árboles regados, con políticas públicas en el deporte, en cultura, en turismo, en jóvenes y en tercera edad por supuesto no podía tener un acto convencional, tenía que ser más allá del olor a choripán como le dije que nos gusta, tenía que ser embuido del olor a libros, de tantas doctrinas que hay en esta biblioteca que es la más antigua, en la biblioteca popular más antigua de Sudamérica, así que que estemos acá y que le hemos colaborado con unos pesos tiene que ver con que esta biblioteca nos necesita y es parte de los emblemas que hay que recuperar en la capital, recuperar las instituciones como la biblioteca Franklin como tantos edificios para darle un valor, para ponerle un valor y que no sea solamente una cuestión de estética, de mejorarla, ponerla a la vista como se hizo con la legislatura, hoy uno va por el parque y ve esa legislatura con luminaria y cambia totalmente, vamos a poner un valor cada institución, cada edificio y cada lugar que significa y sea parte del patrimonio histórico de los sanjuarinos y la biblioteca Franklin fundada o planteada por Domingo Faustino San Miento allá por el 1866 lo es, así que para nosotros es un orgullo presentar este plan de gobierno aquí en la biblioteca Franklin junto a ustedes frente a tantas instituciones y Dios quiera y los vecinos de la capital que nos den la confianza para poder lograr esto. ¡Gracias!